Son los restos del legendario Arsenio Érico, considerado el mejor futbolista paraguayo de todos los tiempos. Después de más de 30 años, el saltarín rojo vuelve a Asunción, donde fue recibido con un emotivo homenaje. Destacadas autoridades, entre ellas el presidente Fernando Lugo, se dieron cita para presentar testimonio y evocar las proezas del ídolo del balompié guaraní. Fallecido en Buenos Aires el 23 de julio de 1977, Érico es considerado también el máximo goleador del fútbol argentino. En 12 años de carrera firmó 293 goles, todos en las filas del Independiente de Avellaneda. Su féretro permanecerá hasta hoy en la sede del Congreso Paraguayo. Posteriormente, sus restos serán depositados en un mausoleo erigido en su honor en el capitalino Estadio Defensores del Chaco. ¡Gracias!